¿Se ha preguntado por qué las llamadas de telefonía móvil son tan malas? La respuesta está en que los operadores móviles en el mundo han dejado de darle prioridad a las llamadas de voz para ponerle atención a otros servicios como el video. Es que los videos en línea se han convertido en la herramienta de comunicación más poderosa del mundo y para entenderlo, déjeme darle unos datos de la empresa Wipo. Se dice que el 90% de la información enviada al cerebro es visual, pues nuestros ojos pueden procesar 36 mil mensajes visuales por hora. Además, el crecimiento que ha tenido el video en línea desde hace seis años es de 800% y se espera que en el 2018 el 90% del tráfico de Internet será a través de video. Por último, en México existen 44 millones de personas que ven videos en línea cada mes. ¿Entiende ahora hacia dónde está la prioridad? ¡Gracias! ¡Gracias!